Hola que tal chicos y chicas Hoy vamos a hablar nuevamente sobre nuestra gran amada serie mexicana Narcos México Y hoy vamos a hablar sobre la fecha confirmada por Netflix de la próxima temporada de esta serie Así que ya, sin más vueltas, comencemos Hoy, el día que estoy grabando este video, el 13 de septiembre de este 2021 Netflix lanzó un teaser en todas sus redes sociales sobre la tercera temporada de Narcos México En este teaser podemos escuchar a uno de los personajes que van a aparecer en esta temporada Y todo parece indicar que quien está relatando esto es Luisa Rubino Quien va a interpretar a Andrea Núñez Una joven periodista, idealista y ambiciosa Que la producción de la serie ya nos dijo que su misión en esta temporada Va a ser la de exponer la corrupción Pero, siguiendo los hilos de esta entramada política Se le brindará una historia aún más grande de lo que esperaba Vinculada con los grandes carteles mexicanos Este teaser también nos confirmó varias cosas Y es que después de muchas especulaciones que hicimos en el canal Netflix confirmó la fecha de estreno oficial Que va a ser el próximo viernes 5 de noviembre de este 2021 Dentro del periodo de que hemos predicho en el último video que hicimos de Narcos La temporada 3 de Narcos México debería de estrenarse entre noviembre de 2021 Y como máximo febrero de 2022 Y también nos confirmaron que la tercera temporada va a ser la última de Narcos México Pará, 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 pará Antes de seguir, no te olvides de estar suscrito al canal y activada la campanita Para que no te pierdas ni un video nuevo Además, también podés seguirnos en nuestro Instagram Para estar así al tanto de todas las novedades sobre el canal y series Ahora, continuemos con el video Al principio de este teaser podemos ver como varios policías bajan de un jeep en el desierto Y hay varios muertos tirados en el piso Y luego se ve a otra camioneta con alguien apuntando desde el techo con un arma Por lo que probablemente haya habido una balacera en esta escena Que no terminó muy bien para los capos de la droga Ya que hay grandes paquetes de cocaína tirados en el piso Además, seguidamente de esto Se ve a Amado Carrillo Fuentes en un auto de la policía En el que parece el mismo lugar que la escena anterior Igualmente, quizá puede que Amado Carrillo no haya sido apresado por la policía Sino que él usó a la policía para algún plan que tenía Ya que hay que acordarnos que en esta temporada los carteles ya no van a estar unidos como antes Sino que cada cartel va a ser independiente Y la guerra se va a desatar entre ellos Y la policía no va a ser más que un simple recurso de los carteles para herirse entre ellos Seguido de todo esto, se ven varias tomas de los protagonistas de la serie Y uno de quien está narrando este teaser Andrea Núñez También, parece que va a haber una fiesta en la que vayan varios capos de la droga Luego, vemos otra vez a Amado Carrillo Quien parece que va a ir a matar a alguien importante Ya que podemos ver como revisa y pone las balas en su revólver Y ya de acá hasta el final del teaser Podemos ver al mejor estilo de Narcos Con su remix de tuyo de Rodrigo Marente Escenas de acción de la que ya estamos acostumbrados Explosiones, balaceras, persecuciones, etc Lo que sí hay que remarcar es que Amado Carrillo Fuentes Aparecen muchas de estas escenas Por lo que probablemente él sea el protagonista de esta temporada Después de muchas especulaciones Así que chicos y chicas Ya hemos llegado al final Así que ya para finalizar Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal Seguirme en mi página de Instagram Y comentar que les pareció Así que chicos y chicas Nos vemos en otro video Bye